Preocupadas se encuentran las comunidades de los corregimientos Pueblo Nuevo y Arboleda en el municipio de Pensilvania Caldas, al igual que en Puerto Venus en Nariño, Antioquia, debido a los retrasos en la construcción del puente sobre el río San Pedro en jurisdicción de Nariño. Aunque desde principio de año empezaron a ilusionarlos, hoy solo son palabras, porque de hechos nada expresa esta comunidad. A diario son grandes las pérdidas para el sector agrícola, el turismo y el transporte. Los campesinos están perjudicados con la situación, ya que el precio del transporte se les incrementa, lo cual es una desventaja competitiva a la hora de comercializar sus productos agrícolas. El sector turismo también está afectado, ya que sin vías la gente ya no viaja a esta región. Lo mismo que el sector transportador, que ante la disminución de viajeros, disminuye sus ganancias. Para quienes normalmente usan esta vía también está traumático, porque deben esperar largas horas al sol o al agua hasta que hagan el transborde de la carga. Otro punto importante es la canasta familiar. Ante los problemas de la vía y el incremento del precio en el transporte, los productos básicos del mercado han incrementado a sus precios. Otro inconveniente es que las vías están en mal estado y debido al cierre de estas, no hay forma de que llegue la maquinaria.